El pasado 10 de diciembre, el actual presidente municipal de Silao, Antonio Trejo Valdepeña, perteneciente al partido Acción Nacional, anunció que no buscará la reelección en el 2021 debido a que su deber ahora es proteger su trinchera, dijo. He tomado una decisión, la decisión de no participar en el proceso interno de selección de candidatos de nuestro partido. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, Silao necesita un gobierno aguerrido, un presidente aguerrido que defienda esa trinchera, que defienda esa que siga dando la cara a algunos ciudadanos. Por eso he decidido no buscar la reelección y quedarme a defender mi trinchera. El actual presidente municipal de Silao aseguró a los miembros de su partido en el municipio que seguirá luchando a su lado a fin de que el PAN conserve el gobierno en el municipio. Sigo siendo un soldado, panista, un compañero de ustedes y con ustedes voy a salir, hombro a hombro, mano a mano, a conquistar las almas. Hoy dejo en las autoridades del partido la decisión de las candidaturas y confío, confío en que sabrán tomar las mejores decisiones para nuestro partido y para nuestro municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.